Hola que tal, bienvenidos a este canal, soy Sandra y hoy vamos a realizar una decoración en una botella. Para esta manualidad vamos a reciclar una botella de vidrio. Como primer paso vamos a pintar la botella, yo le voy a dar una capa en color blanco. Al realizarlo con esponja ayuda a que tenga mayor adherencia. Ya la siguiente mano de pintura la podemos realizar con pincel o con brocha. Recuerden siempre limpiar perfectamente los frascos y las botellas con un poco de alcohol. Para eliminar toda la grasa que puedan tener. A esta botella le voy a hacer una decoración tipo mexicano. Vamos a dejar a que seque perfectamente. Antes de seguir con el siguiente paso. Ahora voy a dar una mano de pintura en color negra. Que es el fondo que le voy a dar a esta decoración. Bueno, vamos a sacar la medida del diseño que vamos a realizar. Yo en este caso voy a hacer a una muñequita, una muñequita mexicana. Esta es la medida que le voy a dar. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo un trozo de papel. Este es papel encerado. Cualquier papel transparente nos puede servir. Vamos a poner el diseño en la parte de abajo para ir trabajando sobre él. Voy a utilizar una pasta. Una pasta moldeable. Para la realización de la muñequita. Vamos a tomar un poco de pasta. La vamos a extender. Aquí tenemos una forma rectangular. Y el grosor es aproximadamente de unos 5 milímetros. Vamos a utilizar un palillo de brocheta con el cual voy a marcar las líneas de la falda. En uno de los extremos voy a juntar. Aquí tenemos el diseño. Vamos a tomarlo como base. En la parte del ruedo voy a presionar aproximadamente unos 5 milímetros. De esta forma. Aquí podemos ver que quedó más abajo. Este viene siendo el holand de la falda. Y vamos a ir presionando de esta forma. Aquí tenemos ya el holand de la falda. Con la parte plana de un palillo de brochetas. Vamos a realizarle. Vamos a presionar. Vamos a presionar para hacerle un diseño al holand. Vamos a presionar para hacerle un diseño al encaje de la falda. Bueno, vamos a apartar la falda. Y vamos a realizar la blusa. O sea, la blusa es solamente un rectángulo y tiene que tener el grosor de unos 5 milímetros aproximadamente. La medida la tenemos aquí en el diseño. Aquí tenemos la blusa. Ahora vamos a realizar los zapatitos. Aquí veo que me ha quedado más grande que el diseño. Voy a volver a realizarlos. Voy a quitar un poco de pasta. Y hago lo mismo. Voy a poner un poco de pegamento. Vamos a hacer un poco de presión. Vamos a realizar la cabeza. Y así vamos. Vamos tomando en cuenta el diseño y vamos quitando o agregando más si fuera necesario. Solo recuerden que deben de tener un grosor de aproximadamente 5 milímetros. Estoy haciendo presión en la orilla, en el contorno. Hicimos una tirita pequeña. Esto es el cuello del vestido. Luego presioné un poco para realizar unos cuadros. Y ahora estoy llevando la pasta hacia arriba en cada división. Presionamos en el centro para realizar algún diseño. Yo lo estoy haciendo con un peine, puede ser con un palillo igual. Y vamos a pegar en el cuello. Ahora voy a presionar en la parte superior. He tomado un poco de pasta. La divido en dos. Esta es una forma para que salgan proporcionadas las piezas. En este caso son las manos, los brazos y las manos. En la parte donde va a ir la mano, vamos a presionar un poco. Formamos el dedo haciendo presión hacia arriba. Y aquí voy a hacer un poco de textura con el peine. Aquí pueden ver como realizando estas formas tan sencillas, vamos creando un diseño. Hacemos un poco de presión para eliminar los filos del contorno. Y de esta forma que se integre al diseño. Como a la anterior le quité un poco de pasta, aquí quito un poquito de pasta, porque había quedado largo el brazo. Aquí voy a hacer un pequeño corte, porque este brazo lo vamos a acomodar hacia arriba. Vamos a realizar la trenza. En esta parte solo voy a poner un poquito de pasta para rellenar. Aquí al popote le corté un poco. Para que me sirva de grabador para realizar la boca. Ahora vamos a realizar la diadema. Vamos a tomar un poco de pasta. Vamos a hacer un poco de pasta. Vamos a extenderla de esta forma. Ya que la tenemos así, vamos a medir. Y cortamos. Gracias por ver el video. Aquí podemos ver que se encuentra un poco más largo, ahorita se va a reducir un poco, vamos a ir marcando y voy a cortar en la parte superior aproximadamente la mitad. Estoy presionando en la parte superior para eliminar los picos. Es en esta parte donde vamos a presionar un poco, lo hacemos con todos y vamos a presionar en la parte inferior de la diadema, la parte que va hacia la cabeza. Presionamos un poco y ya tenemos lista nuestra diadema. Vamos a pegarla sobre la muñequita. Voy a eliminar uno para poder acomodarla bien. Voy a poner un poquito de pasta en la parte de abajo para levantarlos un poco. Ponemos pegamento y así vamos viendo donde es necesario levantar un poco. Vamos a tomar un poco de pasta para realizar los moños. Vamos a hacer tres cortes. Presionamos en el centro de esta forma. Vamos a ir presionando en el centro de esta manera. En uno de los extremos hacemos presión. Por la parte de atrás presiona un poco en el centro. Y aquí tenemos el moño. De esta misma forma realizamos el otro. Aquí le puse un corcho a la botella y marqué hasta dónde va a entrar porque voy a forrar el corcho. Vamos a extender una tira de pasta con un parillo de brocheta. Vamos a ir marcando unas líneas rectas de esta manera. Luego vamos a juntar de esta forma. Vamos a estirar la pasta de esta forma. Vamos a presionar de esta manera. Que se junte la tira. Y aquí pueden ver ustedes el efecto que hace. Queda abultado y se ve muy bonito. Aquí la estoy juntando. Y vamos a pegar. Marcamos en la parte superior. Y así terminamos con el resto de la base. Vamos a ir dando color. Aquí ya le di color a la base de la botella. Voy a pintar en un solo color el tapón. Aquí tengo un poco de pintura roja. Pero está rebajada con agua. Y enseguida estoy pasando un pincel para eliminar el exceso. Para los ojos voy a utilizar unas cuentitas en color negro. Voy a pegarlas. Como paso final vamos a darle una capa de barniz sellador. Es para darle brillo y protección. Aquí tenemos el resultado de esta manualidad. Espero les haya gustado. Y aquí nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!